No, amor, amor, amor ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame el correo, espérame, por favor ¿Por qué? Me estoy haciendo pe... Mira, no te ibas a pasarte así No, espera, espera, espera Mira, espérame, me vas a llevarme, ¿eh? Me vas a llevarme, mira, me vas a llevarme No No, sí me vas a llevarme Me vas a llevarme No, 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 estás loco No Me vas a suicidar entonces No Me vas a suicidar No, mira, espérame, no, amor Pero quiero que me lleves, por favor ¿Ah? Entonces yo me voy a irme, no te voy a dejar de sol Ya, mi amor Te aviso, loco Pero cuando me lleves también me vas a hacerme escucharme O sea que el celular lo vas a llevarle a la... Le vas a ponerle a la cosita ¿Qué? Estás loco, eres detrás de eso tanto Mira, por favor ¿Cómo voy a ponerle a la cosita? Se me va a gustar Vea No ¿Se escucha? No Ahora Ahora Más fuerte Ahora sí Y sí Ya Ya, ya, ya Ya estamos ¿Es todo? Parecías una pileta ¿Por qué es una pileta? Tonto No te voy a llevar 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 No te voy a llevar